¡Suscríbete al canal! Para conquistarlas, uno tiene que cantarles. Para conquistarlas, se les debe cantar. Solo así su amor conseguirás. Esa letra es buena, ¿eh? Si cantas eso bajo una ventana, seguramente te llevarás un buen baño. Es probable que así sea. ¿Qué tal esto? Yo sé que eres todo un guitarrista, pero si dejas eso y te pones a remar, tal vez llegaremos un poco antes, ¿no crees? Dan, eres el hombre menos romántico que conocido. En verdad que esta es una gran ciudad, Dan. Gracias. Sí que lo es, Josh. Oí a un tipo que hablaba con el empleado del hotel y dijo que habían casi doce mil almas viviendo en Nueva Orleans. Parece imposible. ¿Te das cuenta? Todas las personas amontonadas en un lugar tan pequeño como este. Perdone. ¿Sabes? Tengo la impresión de que uno podría vivir aquí todo un año y no los conocería a todos. Te diré una cosa, Josh. Yo también he pensado en eso. En Boonsboro somos solo un puñado de personas y no hay nadie que no conozca perfectamente a su vecino. Tal vez sea así, pero ese es uno de los placeres de vivir en Boonsboro. Yo no viviré aquí. Pero debes admitir que es un buen lugar para visitarlo. Sí, eso debe admitirse. ¡Oh, señora! ¡Cuidado! ¡Mire lo que hace! ¡Excuse-moi! Esos dos hombres me están siguiendo. Son unos asesinos... Bueno, nada le pasará mientras nosotros estemos aquí. ¡Oiga! Ya que estas calles son de todo el mundo, ¿por qué no se buscan otra para ustedes, eh, amigos? ¿Por qué no mantiene su larga nariz americana fuera de este asunto? Y eso va con ese amigo que tiene ahí. Ahora quítese de mi camino antes de que me enoje. Él está ocupado. ¡Pruebe conmigo! ¡Lemuche! Ya nos veremos, americano. Ahora que esto empezaba a ponerse bueno. Ese tipo tiene la quijada de hierro. Me pregunto por qué huyeron. No lo sé, pero me alegro de que lo hicieron. También ella se fue, Daniel. Daniel Boone was a man. Yes, a big man. He was brave, he was fearless, and as tough as a mighty oak tree. From the coonskin cap, from the top of old man, to the heel of his raw high shoe. The rippinest, rawinest, spitinest man, the frontier ever knew. Daniel Boone was a man. Yes, a big man. And he fought for America to make all Americans free. Daniel Boone. Oye, Daniel. ¿Por qué se iría así sin darme las gracias o despedirse al menos? Tal vez tenía algo que hacer. Pero, ¿por qué la seguirían esos dos tipos? Josh, estás haciéndome preguntas que no puedo contestar. Bonjour, monsieur, monsieur Clement. Bienvenidos al hotel. Señor Jamel. ¿Sus asuntos concluyeron a su entera satisfacción? Muy bien, gracias. En realidad fueron tan bien que tal vez nos vayamos... ...mañana en la mañana. Ah, eso es una pena. Bueno para ustedes, pero malo para mí. Siempre es un placer tenerlos a ustedes aquí. ¿Le pasa algo malo, monsieur Clement? Tal vez yo pueda ayudarle. No, no. A no ser que sepa resolver acertijos. ¿Acertijos, monsieur? Denos la llave e iremos a tomar un buen baño. Josh ha tenido un día muy pesado. Claro que sí, monsieur Boone. Número 12. Gracias. Bueno, Josh, ¿tú esperabas que sucediera algo? ¿Y ya sucedió? Sí, creo que si te das un buen baño te sentirás mejor. ¿Estás diciendo que no huelo a flores? No, no, no. No, no. Ven. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Voy a buscar en los cajones del tocador. Vivo. Vaya, vaya, vaya. Monsieur, espérenme. Usted sí que es rara. Creí que no volvería a verla otra vez y volvió. Debió preguntar al empeado y... Espera un minuto. No recuerdo haberle dicho mi nombre. No, monsieur. Yo pregunté por el joven y guapo abéricano. No encuentro ninguna razón para discutir eso, a no ser su mala vista. Siento que me he encontrado así y me acabo de bañar. Oh, por favor, monsieur, monsieur... Clemens, Josh Clemens. Monsieur Clemens, yo regresaré. No, 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 no. Yo puedo vestirme perfectamente atrás de ese biombo. Como quiera que se llame. Ajá. Podemos seguir hablando, señorita. Sí, como le dije a Daniel esta mañana. Era una pena que usted se hubiera esfumado. Yo me había hecho ilusiones. Bueno, ya sabe usted, cuando uno viene a Nueva Orleans por un par de días a vender las pieles, pues, a uno le gusta conocer gente y... ¿Está usted ahí? Oh, oh, oui, monsieur. Estoy aquí. Mi nombre es Eugene. Ajá, muy bonito, muy bonito nombre, Eugene. Merci, monsieur. Puede llamarme Josh. Ah, Josh. ¿No se ha vuelto a encontrar con aquellos dos tipos? Espero que no los vuelva a ver nunca más. Oh, no. ¿Qué querían? Oh, ya sé que no es asunto mío, pero... Oh, son enviados por mi tutor. Bueno, yo soy mayor de edad, claro, pero mi tutor no quiere que reciba mi herencia. Oh, eso está mal. Muy mal. Si usted vuelve a necesitar ayuda, no tiene más que decírmelo, Eugene. Oh, merci. Tal vez yo pudiera hablar con su tutor. Ay, eso es muy amable, monsieur. Es lo que se esperaba de un caballero tan galante. No hice nada que cualquier otro no hubiera hecho. Oh, se ve usted muy guapo. ¿De veras? Ajá. Como le dije hace un rato, creo que anda mal de la vista, pero... Yo estoy bien de la mía. Usted está... Bueno, tiene un vestido muy lindo. Merci, monsieur. Yo tengo mucho que agradecerle. No solo sus cumplidos, sino también la forma tan galante en que me defendió. Fue un placer. Oh, creo que si lo buscamos encontraremos un buen lugar para comer juntos. ¿No le parece? Mira lo que tenemos aquí, Tibo. El pequeño montañés americano. Esto nivelará las cosas. Oiga, americano. No queremos pelearnos con usted. La chica. ¿Se refiere a la de esta mañana? Pues va a tener que ir a buscar la otra parte porque yo no la tengo. Y este rifle me pesa mucho. Y voy a tener que usarlo o dejarlo en el suelo. La decisión es de ustedes. Bien pensado. Ya se fueron. Todo está bien. Estuvo magnífico. ¡Daniel! Eugene, este es mi amigo Daniel Boom. Ella es Mademoiselle Eugene. Johnny. Enchanté, Monsieur Boom. Encantado. Acabo de ver a esos dos hombres que perseguían a la señorita Johnny. Sí, estuvieron aquí. Son agentes de su tutor. No creo que al señor le interesen mis problemas, Josh. Claro que sí, señorita. Si puedo ayudarle en algo. ¿Lo ve, Eugene? Su tutor está tratando de robarle una herencia. Bueno, ¿y ha ido a las autoridades? Oh, sí, ¿no? Entiende usted, es un problema de familia. Entiendo. Bueno, ya los he molestado bastante. Pero creí que íbamos a almorzar juntos. ¿Otra vez iremos, Josh? ¿A cenar? Sí, quizá. Pero esos dos tipos todavía pueden estar allá afuera. Mi cuarto está al otro lado del pasillo y no los creo capaces de intentar nada otra vez. Au revoir, monsieur. Daniel, ¿tenemos que irnos forzosamente mañana? Bueno, el señor Fels va a pagarnos nuestras pieles a primera hora temprano. Sí, pero... Él va a pagarnos el precio que queremos. Pero podríamos quedarnos en la ciudad. Claro que con las cosas que te han pasado hasta ahora y con las que aún te pueden pasar, existe la posibilidad de que te quedes sin un chelín hasta la próxima temporada de casa. Está bien, está bien. Claro, Josh, que tú ya eres un hombre hecho y derecho y yo no soy quien para decirte la forma en que debes gastar tu dinero. No. Ella es una mujer muy bonita, ¿no es cierto, Adam? Sí, sí lo es. Cuando habla, no siente deseos de poder ayudarla. Ajá. ¿Sabes qué? Creo que le cantaré una canción esta noche. Pero antes voy a tener que afinar estas cuerdas. Suena horrible. El americano debe saber algo. La chica pudo confiar en él. Yo podía hacerle hablar. No. Ahora lo haremos a mi manera. No. No. ¿Quieres explicarme algo? ¿Cómo esperas salir a cenar si aún no te has puesto las botas? No lo haré. Solo tengo deseos de dormir. Daniel, no entiendo qué te ha pasado. ¿Cuántas veces venimos a Nueva Orleans? ¿Dónde está tu espíritu aventurero? Lo dejé allá en la tienda del señor Phelps junto con las pieles que le vendimos. Así, amigo Josh, que puedes ir a pasear todo lo que quieras. Pero me temo que tendrás que ir solo a divertirte. No tengo por qué ir solo. Ya oíste que Eugene dijo que vendrá por mí. No es exactamente lo que oí. Me parece que ella dijo... Ya veremos. Eso es suficiente para mí. Y no me esperes temprano. ¿Quién es? Yo, Josh Clemens. ¿Lista para la cena? Oh, lo siento yo mal a la tete. Me duele la cabeza. Lo siento mucho. Yo también. Tal vez saliendo a respirar un poco de aire fresco se sienta mejor. Oh, no, no. Me voy a acostar. Usted vaya a cenar. Tal vez más tarde me sienta mejor y salga con usted. Está bien. Vendré a buscarla dentro de una hora. D'accord. Buenas noches. Si está buscando a Josh, creí que estaba con usted. Oh, Monsieur Boone, ¿qué va a pensar de mí? Que entro en un cuarto sin haber sido invitada. Yo tenía dolor de cabeza y le dije a Josh que vendría a buscarlo si me sentía mejor. Sí, comprendo, Mademoiselle. Yo jamás me hubiera atrevido a entrar si hubiera sabido que estaba usted. Cuando Josh regrese, dígale que ya me siento mucho mejor. Es posible que lo encuentre en ese bonito restaurante que está al otro lado de la calle. Me alegro mucho de que esa jaqueca se fuera tan rápido. Bueno, vienen y se van. Es una pena que una joven tan linda como usted tenga tantas preocupaciones. ¿Usted cree que soy bonita, Josh? ¿Bonita? Es usted más bonita que una gota de rocío en el atardecer. Nadie me había dicho algo tan hermoso. Pues ya es tiempo de que un hombre lo haga. Bueno, cuando he nacido criada en un convento, el mundo parece tan nuevo. Y muchas veces me siento tan desampagada. Lo que necesita es un hombre que cuide de usted. Oh, ¿pero en quién confiar? La madre superiora nos advirtió contra los hombres. Pero todos los hombres no somos iguales, ¿sabe? Sé que usted es diferente, Josh. Pero no tengo derecho a quitarle tanto de su tiempo. Usted no vino a Nueva Orleans a ayudarme en mis dificultades. Esa ha sido la mejor parte de este viaje. Hey, ¿por qué no vamos a ver algo de Nueva Orleans? Bueno, hay cafés y muchas cosas cerca de aquí. ¡Vamos! Después que terminemos de cenar. Yo no podría probar ni un bocado. Tomaré mi café. ¿Quién es? La policía, señor. Siento tener que molestarlo, señor Boom, pero él es... Capitán Roquelán a vuestro servicio. Pase usted. Puede retirarse. Con su permiso. ¿Se sienta? No, merci. Yo no sabía que... Había quebrantado alguna ley. Oh, monsieur, no lo ha hecho. Todo lo que yo necesito es, bueno, información. ¿Información? ¿Información sobre qué? ¿Ha oído usted hablar de Benvenuto Cellini? No, no sé quién es. Es el mejor orfebre del mundo en oro y plata. Nació en 1500 y murió en 1571 y hoy su trabajo más pequeño vale una fortuna. ¿Una fortuna? El medallón de Cellini. El medallón pertenece a su majestad Luis de Francia. Está hecho de diamantes, perlas y oro. Fue robado hace dos años de la colección real. Y nosotros lo hemos seguido hasta Nueva Orleans. ¿Es valioso? Conservadoramente unos 100.000 de sus dólares americanos. 400.000 francos. Una buena suma, ¿no? Sí, sí, sí que lo es. Pero yo no sé, pues... Tenemos razones para suponer que... Uno de los ladrones que trajo el medallón Cellini a Nueva Orleans es una mujer. Que se hace llamar Eugene Jonathan. ¿La conoce usted? Pues... No. ¿La va... Arrestar? Nuestro principal interés es recobrar el medallón Cellini y capturar... A esa mujer Jonette y sus cómplices. Dos hombres, ¿no? Uno más alto que yo y el otro muy bajo. Exacto. ¿Los ha visto, Luis? Sí, sí. Nuestra información es que esa mujer Jonette le robó un medallón Cellini a sus cómplices... Y ellos también la persiguen. Bien. No lo molestaré a usted más, monsieur. Tal vez tenga que regresar a hablar con su amigo. ¿Está afuera? Lo está. Los policías tenemos nuestros informantes. Él se siente atraído por Mademoiselle Jonette. No lo culparé. Bueno, puede... ...preguntárselo a él mismo. Lo haré. Ha sido usted muy amable. Esta es la hora más linda en Nueva Orleans. El sol se ha ocultado y la brisa sopla suave desde el río. Todas las luces están encendidas. ¿No es precioso, Josh? Sí que lo es. Sabe, no hay nada en Bunsboro que se parezca a esto. ¿En qué está pensando? Ah, en lo pronto que Daniel y yo nos iremos. Pero digo una cosa. Usted ha hecho que este viaje haya sido muy bello. ¿Viene a menudo a Nueva Orleans? Esta es la primera vez. No puede ser. ¿De dónde me dijo que era su tutor? ¿Conoce usted esa parte de Nueva Francia, Josh? El camino de Natchez es todo lo que conozco. Es un lugar alejado de Nueva Orleans. Se llama Fontainebleau. Fontainebleau. Oh, mire, qué bello. Él no le haría daño a usted, ¿verdad? Oh, con tal de quedarse con mi dinero, sería capaz de cualquier cosa. ¿Cómo se llama? Solo por si acaso Daniel y yo nos cruzamos con él alguna vez. Roquelam. Roquelam. ¿Cuándo piensa marcharse de Nueva Orleans? Daniel dice que mañana. Pero tal vez le convenza de que nos quedemos otro día. Es costumbre, cuando dos amigos se separan, que el hombre le dé un beso a la mujer y un souvenir, algo muy personal. Creo que es una gran idea. Vendí muy bien mis pieles y estaré encantado en comprarle un obsequio. Oh, no, Josh, debe ser una prenda que usted ya tenga. ¿Entiendes la costumbre? Entiendo, pero no creo tener nada que a usted le pueda agradar. Oh, bueno. Estoy segura de que encontrará alguna cosa si usted lo piensa bien. Trae con una camisa extra de piel y es muy bonita. Becky la hizo para mí. Es la esposa de Dan. Creo que le gustaría. Yo creo que una camisa no sería lo más correcto. ¿Y usted? No, no, no. Claro que no. No tengo anillos ni nada de eso. Un anillo sería un buen recuerdo, ¿verdad? No estaría mal, pero algo que usted estime y que tenga aquí. Caramba, ya he pensado en todo lo que tengo. Creo que solo falta mi mochila. Sí, ¿y su guitarra? ¿Mi guitarra? ¿Usted la quiere? Sí. Pero usted no querría una guitarra vieja. Oh, no, no. Usted la quiere demasiado para separarse de ella. No es por eso, Eugene. Es solo que no concibo a una mujer con una guitarra. No encaja. Me gustaría dársela como recuerdo, pero... No, no. Es demasiado valiosa. Bueno, pero no es tan valiosa como nuestra amistad. No, no, no. Desde luego que no. Entonces, me sentiría orgulloso si la aceptara y la cuidara. Así pensará en mí de vez en cuando. Bien. Sí que lo haría. Y la guardaré siempre hasta que nos volvamos a ver. Seguro que sí. Eugene, por favor. Por favor, dígame que la guardará como un recuerdo. Bueno. Solo si usted quiere, aceptaba esto. Es un tesoro. Lo guardaré toda la vida. Hey, no se mueva de aquí. Voy por la guitarra. ¿La señorita Joné volvió contigo? Claro, está enfrente de su cuarto. ¿Por qué? Si esperas un minuto, te lo diré. Ahora vuelvo. Tenga. Ella ha sido una buena amiga para mí. Y estoy seguro que lo será para usted. Oh, puede estar seguro que la cuidaré. Merci, Josh. Josh, quiero hablarte. Lo que tú digas, viejo amigo. Lo que tú digas. ¿Dónde dejaste la guitarra? Se la regalé a la señorita Eugene, como recuerdo. ¿Ya estás empacando? Creí que ibas a dormir toda la noche. Josh, prepara tus cosas. Quiero que salgamos de aquí lo antes posible. No antes del desayuno, viejo amigo. Porque la señorita Eugene y yo tenemos una cita. Siéntate, Josh. Quiero contarte algo y quiero que me prestes toda tu atención. Cuando te fuiste, tuve una visita. Ah, no. No lo creo. No creo una sola palabra. Nadie va a poder convencerme de que esa muchacha es una ladrona y no importa que lo intente. Y probaré que no lo es. ¿Cómo se llama ese policía que vino? Roquelán, si bien recuerdo. Ah, lo sabía. Ese no es su policía. Es su tutor. Es el hombre que quiere robarle su herencia. Te lo probaré, vamos. Estás equivocado. Eugene, soy yo. ¿No está? A donde quiera que fuera, no le interesó mucho llevarse tu recuerdo, según veo. ¿Encontraron el medallón? Bueno, aún no. ¿Imbéciles? De nada nos sirvió seguirla. ¿Y trajeron a la chica aquí? Quítenle ese pañuelo. Bien, amiguita, es nuestro primer encuentro desde que abandonó el barco. Sin tener la cortesía de decirnos adiós. Yo la obligaré a hablar, jefe. Yo, yo, Alemuch, no es nada susceptible. Pero debo reconocer que disfruta con ese trabajo. Acabemos con esta tontería. Llámele el del hotel, tiene listo el dinero. Para cuando nos diga dónde está el medallón, dos mil dólares, cuarenta mil francos, lo suficiente para que sea independiente el resto de su vida. Pero no es bastante para usted. Tenía que robarles a sus propios amigos. ¡A mí! Que la saqué de las alcantarillas de Calais y la convertí en una señora. Pero le advierto que mi paciencia ha llegado a su fin. Si usted me hace daño, jamás verá el medallón. Se equivoca. Nuestro buen amigo Alemuch puede hacer hablar a las finjas, según entiendo. Debe usted creerme. Usted sabe que soy un hombre de palabra. No saldrá viva de aquí, a no ser que me diga dónde escondió el medallón. ¿Y cuándo se lo diga? ¿Qué pasará? Será libre. ¿Y qué me toca de la venta? No tiene vergüenza. ¿Diez mil francos? Como un regalo de tiempos pasados y consideres afortunada. Deduciré esos diez mil francos de mi parte, pero ni un centavo más, Eugene. De acuerdo. Aplaudo su buen sentido. No puedo creerlo. No es posible. Escucha, Eugene fue criada en un convento, Daniel. No quiero decir que no te crea a ti. Pero ella me explicó que su tutor estaba haciendo todo lo posible para robarle su herencia. Inclusive hacese pasar por un policía. Vamos, George. Los americanos están en mi cuarto. Si Roqueland es su tutor, ¿por qué pretende ser otra persona? No tiene sentido. ¿Dónde está ella? ¿Por qué se fue de aquí? No lo sé. Ahora mismo no sé nada de nada. Voy a entrar sola. Me dejaré de ellos. Diabo. Te hago escuchar. Sin trucos. Está bien. Está bien. Tráeme a ese policía. Quiero que él mismo me lo diga. Y entonces lo queré. Te lo traeré en la mañana. Oh, Monsieur Buon George. Qué sorpresa. ¿Dónde estaba? Salí a dar un paseo y he vuelto. Mientras usted estuvo afuera, su tutor vino a ver a Daniel. ¿Y sabe lo que hizo? Le dijo a mi amigo que era un policía. Señorita Johnny, el Capitán Rockerland vino a verme esta noche. Normalmente no solemos meter las narices en asuntos que no son de nuestra incumbencia, pero en esta ocasión usted lo ha hecho a nuestro asunto al involucrar a George. Así que creo que nos debe una explicación. bien. Tiene razón, Monsieur Buon. Yo le mentí a usted. Si Rockerland es de la policía y no mi tutor. Yo dije eso porque no quería que creyeran que soy una criminal. ¿Qué? ¿Qué? Yo, Monsieur, pertenezco a la aristocracia y cuando mis padres murieron me quedé con la obligación de cuidar de mi hermano. Lo único que teníamos fue para pagar deudas y lo único que quedó fue el medallón de mi madre. ¿El medallón Chalini? Eso iba a ser mi dote. Pero mi hermano tuvo malas compañías. y para no pasar unos años en prisión vendió mi medallón a un ministro del rey y lo hizo sin mi consentimiento. Yo tuve que ir a robarlo. No había otra forma de recuperarlo y me escapé a América. Oh, Monsieur, legalmente soy una ladrona. Moralmente esa es mi historia. Yo pienso que es verdad y que me parta un rayo si eso la convierte en una ladrona. Si es suyo no robo nada, Daniel. El capitán Roquelán dijo que el medallón fue robado de la colección real. Oh, en Francia todas las cosas de valor acaban en la colección real. bueno, ¿y qué intenta hacer con el medallón? Pues aún no lo sé, no sé qué hacer. Bien, Daniel, ¿le crees ahora? Veo que su amigo aún tiene algunas dudas, Monsieur Josh. Aunque no sé por qué. Es que él no la conoce como yo. Es usted tan gentil, Monsieur Josh. Pero dadas las circunstancias creo que será mejor que se quede con su guitarra. Pero si es su recuerdo. ¿Sí? Señorita Charest, es la policía. Abra la puerta. Oh, yo voy todo de suite. ¿Qué dice la Josh? Es demasiado valiosa para mí. Ah, Monsieur Duh, nos volvemos a ver. Ese caballero es su amigo. Josh Clemens, Capitán Roquelán, policía de París. ¿Ellos son policías también? Sí, Monsieur. Entiendo que tuvieron un pequeño, como se dice, altercado. Yo no diría que fue tan pequeño. Más bien fue una pelea. ¿Por qué antes no llevaban uniforme? No queremos que se advierta aquí nuestra presencia, Monsieur. Un robo al gobierno es un poco embarazoso, pero ahora esta es una visita oficial. Ustedes entiendan. Un interrogatorio Mademoiselle Jeanette. Bien, Monsieur. ¿No desean regresar a su cuarto? ¿Ya es tarde? ¿Está segura que no quiere quedársela? Discutiremos eso después. Buenas noches, Monsieur. Si me necesita para algo... que descanse, Josh. El medallón. ¿Trajo usted los diez mil francos? El medallón. ¡Vis! Claro. Ya miramos en todos los cajones. Sí, pero no debajo de ellos. no está. Alguien se lo llevó. Niente, nunca estuvo en ese lugar. Aquí es donde lo escondí, pero... pero no está. ¿Uy? ¿En qué está pensando? ¿En qué? Nadie ha entrado en este cuarto, excepto... Los americanos. Acabemos con esta farsa. No solo los americanos, Roquelin. También esos. Sí, y no encontramos nada. Uy, pero ¿quién hubiera podido evitar que encontraran el medallón y decidieran quedárselo? Sí, el punto está bien claro. ¿Quién iba a evitar que hicieran justamente eso, amigo Tibó? Pero es que no entiende usted lo que esta miserable está tratando de hacer, Roquelin. No debe creerle. En lo que respecta al medallón, Gellini, yo puedo creer cualquier cosa o nada. Sin embargo, se lo hubieran robado. A usted, que es un hombre muy astuto, jamás se le hubiera ocurrido raptar a la chica para llevármela a mí, sino por el contrario, mi buen tibó, hubiera ordenado a Libush que la estrangulara y se deshicierra del cuerpo. No, debe creerme, yo no lo he engañado. No, y tampoco me engañó cuando se escapó del barco y les contó esas extraordinarias historias a esos dos americanos y nos mintió cuando al fin logramos agarrarla. Debía dejármela a mí. Lemus tiene razón, debía dejársela. Pero usted no lo haría, aunque la... Tal vez hace una hora no lo hubiera hecho, pero ahora disfrutaré con ello. ¡No! Yo gritaré, despertaré a todo el hotel y diré que no son policías. Dado que el dueño del hotel es comprador de objetos robados, no creo que esta declaración importe. Pero puede gritar si eso lo hace a ser feliz. Un solo grito es todo lo que Lemus permitirá, me imagino. No, lléveselo lejos de mí. Tiene que creerme, Roquelin. Tiene que hacerlo. Yo le he dicho toda la verdad. Yo le enseñé donde estaba el medallón. Aguárdale, Lemus. ¿Quién lo robó entonces? El americano a quien Eugene llama Josh. No. Tal vez pudo hacerlo Monsieur Jamel. Mentira. Él iba a comprarlo. ¿Por qué iba a hacerlo? ¿Por qué no? Porque iba a pagar 400 mil francos por una cosa que podía conseguir por nada. Thibaut, tráelo aquí. Tiene razón. Tiene muchas cosas que contestar. Será mejor que rece para que el medallón aparezca. Roquelin, ¿cree que yo iba a robarle a Bordel? No. Si supiera dónde estaba el medallón. Jamás lo haría. Miente. Le robaría los ojos a su madre por ganar algo. Lemus, hazlo hablar. Ella es la que está mintiendo. Silencio. Usted sabía que ella nos había robado. Lo supo cuando vino aquí. Sabía que venía a hacer un trato separado con usted. Ella se aproximó a mí, lo juro. Me va a estrangular. Me va a... Lemus, suéltalo. ¿Le crees más que a mí? Gracias por tener confianza en mí. Solo confío en la codicia de Eugene y en su cobardía, la cual en su caso sobrepasa la ambición de ella. Sé que no tengo dignidad. Yo robo, cobro mucho y además miento, pero cuando me van a hacer daño me convierto en un hombre de honor. Por favor, Roquelán, dígale que se vaya. Me enferma. Fuego. Largo de aquí. Gracias. Gracias. Fue muy poco bondadoso de su parte acusarme de traición. Ya voy. Ya voy. ¿Y ahora qué? He estado pensando. Tal vez hemos menospreciado demasiado a nuestra protegida. Ella estaba deseosa por devolver esa guitarra. ¿Pueden imaginar mejor esconderte? ¿Sí? Abra la puerta, por favor, es la policía. Abra la puerta, por favor. ya voy. ¡Ya voy! Lamento mucho esta molestia, monsieur. Su amigo, ¿dónde está? No lo sé, él no está aquí. ¿Para qué me quieren? ¿Qué están haciendo con ella? Considero necesario que usted nos acompañe hasta la prefectura. ¿Qué? La estación de policía. Solo se va por un corto rato. No estamos satisfechos con la historia de la señorita. Tal vez usted pueda ayudarnos a aclarar las cosas. Lemuche, la guitarra. ¿Para qué quieren la guitarra? Evidencia, monsieur. Por favor, quiere vestirse. en tren, rápido. Pero esto no es la estación de... Ustedes no son policías. Bravo, monsieur Clemens. Y tampoco es su tutor. Que el cielo no lo permita, monsieur Clemens. Nosotros solo estamos buscando la verdad. buscando el medallón Cellini sería más apropiado. Pero yo no lo tengo. Eugene pudo haberselos dicho. Mas Marcel está renuente a decir muchas cosas, monsieur. Y la principal de ellas, claro, es saber dónde se encuentra el medallón. Y yo creo que lo ha tenido más cerca de usted de lo que cree. Si en verdad es inocente como supongo. Oiga, ¿por qué no se deja usted de tantas palabras raras y me dicen de una vez para qué me han traído aquí y para qué quieren mi guitarra? La respuesta a sus preguntas dependerá casi exclusivamente de ese instrumento americano. ¿Lemuche? La guitarra. ¿Por qué ha roto usted mi guitarra? no está aquí. Jamás creí que estuviera. Confieso que yo no estaba. ¿Usted lo hizo? Es cierto, ella lo escondió ahí. solo que alguien se le adelantó a usted. Ella. No. No, lo juro. Está bien, les mentí. Lo puse en la guitarra y no en el tocador, pero no la saqué. No pude hacerlo, no tuve tiempo. Debe haberse divertido mucho tomándome por un torpe. Un recuerdo. Qué bobo. Supongo que me he portado como el torpe más grande de todo el mundo. Roquelán lo tiene que tener escondido. Nadie más sabía que estaba en la guitarra. Nadie más tuvo oportunidad de tomarlo. Su lógica es irrefutable, mi querido tipo. Es el clásico caso de perro que salió mordido, ¿eh? Ustedes se lo robaron. Ella se lo robó a ustedes y ahora se lo roban a ella. No, americano. Ella solo lo ha cambiado de un escondite a otro. Todos los caminos van hacia Ullín. No, yo no juro. Usted juraría cualquier cosa, pero mi paciencia ha llegado a su límite. Tiene usted exactamente un minuto para que me diga dónde está el medallo. No, George, no lo permita. Veinte segundos. Dos. Dos. Quince segundos. Dígale a su lacayo que me dé su pistola. Voy a contar hasta breve y entonces haré fuego. Puede que viva unas horas, Roquelin. En exquisita agonía. Tivo, haga lo que dice. Tivo, usted y su pequeño amigo. Atrás. Buena chica, Ullín. Quieto. Vaya con los otros. ¿Que vaya con los otros? Ahora, vuélvase lentamente. Tenía razón, Montañez. Dijo que usted era un perro. Es muy apropiado. No conseguirá usted nada porque nosotros la seguiremos. Lo dudo, Roquelin. El nuevo mundo es un lugar muy grande. Cuando encuentre el medallón, y voy a encontrarlo porque ahora ya sé quién lo tiene, desapareceré como si jamás hubiera existido. Au revoir, mi torpe. ¡Yosh! Quietos. ¡Oh, George! Sabía que vendría. Sabía que no me dejaría abandonada. Todas esas terribles cosas que le dije anoche. Claro que no las dije en serio. Y usted lo sabe, ¿verdad? Pues claro que lo sabe, Mofetite. Tuve que decirlo para que ellos creyeran que nosotros teníamos un... ¿Cómo se dice? Un... ¿Pleito de enamorados, acaso? Tenía miedo por usted. No se hubieran detenido ante nada. Fíjese en ellos. Son animales. Oh, George. Usted sabe que le tengo mucha gratitud. Y voy a demostrárselo muy pronto cuando traiga la llave de la celda. Deseprisa, George. Mi galante, George. Pero no haga ruido. No queremos que él se despierte con el ruido. Luego el mundo será nuestro y nos conoceremos. Deprisa, querido. Deprisa. Oh, sí. Sí que me gustaría llegar a conocerla. Cuando quede en libertad. Oralee, 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 made of golden hair, sunshine came. And swallowing, oralee, 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 oalee, oralee, oralee. Yo no sabía lo que buscaba, ni tampoco lo que iba a encontrar. Pero sabía que era muy valioso. Hay algo que ignoro. ¿Crees que hubiera apretado el gatillo si hubiera tratado de sorprenderla? Me alegra que no intentaras hacerlo. Daniel, ¿qué piensas de mí? Dime la verdad. Bueno, creo que es difícil que te disgustes. Pero cuando lo haces hay que tenerte miedo. Amigable, generoso, torpe, bobo, tonto. No creo que exista un tonto más grande que yo. Los hombres más listos que tú han sido engañados por chicas menos listas que la de Nueva Orleans. Pero no te preocupes. Debes olvidarlo. Pudo sucederle a cualquiera, tal vez a mí. Pero no te ocurrió. Nunca te ocurre. ¿Y por qué si tú no eres más listo que yo? Claro que soy más listo que tú. Recuerda que logré que Rebeca se casara conmigo. Aunque no entiendo cómo fue que lo logré. Daniel, una cosa más sobre ese... El tipo que causó todo el problema. ¿Bembenuto qué? Gracias! ¡Gracias! zone! ¡Gracias! ¡Gracias!